Juan Eugenio Jarsenbuch La verdad sospechosa Llevaban a enterrar dos granaderos al soldado andaluz Fermín Trigueros, embrollón sin igual, que de un balazo cayó sin menear ni pie ni brazo. —¡Hola, sepultureros! —les dijo un oficial. —¡Murió ese turno! —¡Murió! —contesta de los dos el uno. —Aquí, Trigueros, en su acuerdo torna, y oyendo la expresión, dice Consorna, —Lo que es por la presente, me figuro que vivo, mi teniente. A lo cual replicó su camarada. —No de usted a Fermín crédito en nada. Siempre embustero fue. Su fin es cierto, pero aún miente el bribón después de muerto. Quien falte a la verdad, con eso cuente. Dirá que hay Dios, y le dirán que miente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!